Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact con la Coco Cabra, con Ganju Pero, ¿de qué? ¿De DPS o de support? Pues yo lo he probado primero de DPS, todavía no lo he probado de support Así que aquí no vais a poder ver de support como es, pero yo lo he probado de DPS Y vamos a ver algunos numericos y algunas cositas y luego ya os enseño la build Primero veis si os gustan los números y luego ya os enseño la build, ¿vale? Entonces, ya sabéis como funciona Ganju, pero por si acaso vamos a ir directamente al saquito Lo que viene siendo aquí el poder, ¿vale? Le echamos hielo Le tiramos ahí un 20 rico, pues no le he dado creo, pero bueno, le tiramos un 20 rico Se me está acercando demasiado, lo malo, le tiramos la ulti para que veáis el daño también de la ulti ¿Vale? Dejamos que eso se ponga ahí a cargar y ahora, el ataque cargado ¡Pum! Bicho, es lo malo que tienes que hacer esto 16... ¿Ya habéis visto? 16k, no lo veo al bicho, pero bueno 16k y no lo... y ahí está, y 8k y 16k de crítico ¿Vale? Para que veáis que hago 9k y luego 16k y pico Y así es una brutalidad constante Y en área también funciona En área también funciona Y no le he dado con la ulti de 20 Si le doy con la ulti de 20, creo que llego a unos 20k de daño ¿Vale? Es una brutalidad Lo podría probar con muchísimos enemigos del mapa Pero sinceramente no tengo tiempo ahora Así que básicamente os voy a enseñar el abismo muy rápido El abismo muy rápido En el piso 11, que tiene daño crío subido Pero para que veáis también un daño Porque en el 9 y el 10 hay bichos de hielo y no lo puedo enseñar Y ya os enseño la build que le he hecho yo De Ganyu DPS, recordamos ¿Vale? Ganyu DPS Ya digo, aquí tenemos el daño de crío aumentado Pero es que el 9 y el 10, pues F Porque básicamente son bichos de hielo Y no os puedo enseñar como funciona bien el cacharro ¿Vale? Así que nada, F Vamos aquí dentro No voy a coger nada más que me suba el daño ¿Vale? Tenemos el daño crío, eh Que no se os olvide Tenemos el daño crío subido Pero es que es el único piso que os puedo enseñar ahora mismo Así de rápido Ya mañana llegaré al 12, supongo Y ya está Vale, vamos a esto No cogemos nada más de daño Y vamos a ver lo que vamos a hacer aquí ¿Vale? No voy a tirar la ulti de 20 Porque si no, la vamos a liar ¿Vale? Tiramos la ulti de ella Para que se vea aquí el daño Ahí lo podéis ver 4K, 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 4K Ahora yo tiro esto ¿Vale? Ya, aquí tengo el daño El daño de este subido, eh Que conste Ya hay 21K por ahí Aquí haré un poquito menos 20K ¿Por qué? Porque está al lado mío, ¿vale? Si yo estuviese dentro de la ulti ¿Vale? Haría más daño aún Le podéis tirar también para hacer relaciones elementales Por supuestísimo, eh O tirar la ulti de 20 O sacarosa, lo que tengáis Y encima le bajáis la defensa del hielo Y ya liáis aquí lo que no está escrito ¿Me entendéis? Y aquí tiráis la definitiva Con 20, por ejemplo Y ya está, ¿sabes? Y ya está Y ya está hecho ¿Para qué más? ¿Me entendéis? Y ya está Quitamos la defensa Aquí no vais a haber daño Pero bueno Vamos a hacer bastante Igualmente Tiramos esto Tengo otra vez Ya lo habéis visto Ahí vamos El huevo va bonito Está liándomela un poco Me está moviendo el personaje Pero bueno 42k Le acabo de hacer a ese bicho Bueno, nos reímos un rato Me va a morir Buena tontería Pero le hacemos 42k a ese bicho ¿Vale? Os quiero enseñar el daño que se puede hacer Cuando tiene baja defensa Y muchas otras cosas 42k de daño Vale, aquí hay daño subido Pero es una brutalidad ¿Vale? Para que veáis Ahora vamos a ver ya La will que le he hecho yo Que es la que yo supongo Que puede ser una de las mejores Pero es un poco complicada De conseguir también Os lo digo ¿Vale? Yo tampoco tengo los artefactos mejores del mundo Pero Brutal ¿Vale? Brutal Vamos a ver que tengo yo Y luego vamos a ver Posibilidades Free to play también De armas y demás Primero os quiero enseñar Que los talentos tengo Al 6 El arco ¿Vale? El ataque normal y cargado Que es tal Este lo subí solo al 2 Y la ulti solo la tengo al 4 Así que tampoco está suprema ¿Qué arma llevo yo? El arco de amos Pero está al nivel 60 ¿Vale? Porque no puedo fortalecerle más Porque me faltan materiales Que se consiguen Mañana miércoles Así que no No la tengo al 90 Así que imaginaos El daño que va a hacer Cuando os enseñe ya la build terminada De verdad ¿Vale? Estas son mis primeras impresiones De Ganyu Que son muy buenas impresiones ¿Vale? Bueno pues a nivel 60 Sin más ¿Vale? Y bueno ¿Qué tengo yo? Pues artefactos ¿Qué le he puesto? Pues le he puesto El del errante Que yo pensaba que nunca jamás Lo iba a usar Y lo he usado ¿Qué hace el bonus El set del errante? Pues nos da Con dos piezas 80 de máster elemental Que está bien Aunque en principio No lo voy a usar yo mucho En concreto con ella Pero está bien ¿Vale? El cuantiosca que habéis visto Seguramente ya ha sido El derretido De básicamente el fuego Y tal ¿Vale? Así que ni tan mal Y con cuatro piezas Viene el kit de la cuestión Aumenta el daño Del ataque cargado El daño ¿Eh? No exactamente el ataque No sé qué El daño del ataque cargado En un 35% Si eres usuario de arco 35% De daño extra Por la cara ¿Vale? Así que brutal Es que Vale ¿Qué tiene el mío? Si queréis ver ¿Vale? Que Bueno Pues he podido rapiñar Como he podido Ya veis que no son perfectos Pero es que Perdón Esto es como el gladiador ¿Vale? El errante y el gladiador Farmear Farmear No se puede Porque salen los bosses En los semanales En los élites No se puede farmear Como tal O no tan fácilmente Así que esto He jugado un poco Con lo que yo tenía ¿Vale? Así que ya veis Que este artefacto Es un mojoncillo ¿Vale? Defensa porcentual No lo quiero para nada Máster elemental Me sirve Guay Y probar el crítico Pues guay Porque queremos Un poquito de probar el crítico Y luego hablaremos Del crítico ¿Vale? La pluma También del errante Probabilidad del crítico 3,1 Vida No lo quiero Pero hasta ahí Ataque 4,1 Y daño crítico Gracias RNG Porque me ha subido 25,7 Guay Aquí yo le he puesto Ataque porcentual ¿Vale? Que también tiene Probabilidad del crítico Y daño crítico Guapísimo este artefacto Me ha quedado muy bien Una vez ha subido vida solo Pero me ha quedado guapísimo La verdad Mucha suerte he tenido aquí Aquí uno de daño crío Por supuesto Hacemos daño crío Constantemente El artefacto en sí Es un poco F Os lo digo Porque es un poquito malo Pero es que daño crío Es lo que hay No tengo ninguno mejor Así que nada Y aquí por supuesto Le he puesto daño crítico Que tiene un poquito De probabilidad del crítico Y lo demás es basura Ya lo veis O sea que mis artefactos No son para nada Lo mejor del mundo Si no tenéis del errante Nada Al fin Al cabo Os voy a tener que poner El del hielo ¿Vale? El set de hielo Y tendréis que farmear Por lo menos dos piezas Os podéis poner cuatro Os podéis poner cuatro Si queréis Y tener más probabilidad De crítico ¿Vale? Que no está para nada mal Y me diréis ¿Cray? ¿Para qué quiero yo Probabilidad de crítico Si va a pegar En los puntos débiles Que es siempre 100% de crítico? Bueno Primero que tienes que apuntar Y darle al 100% De las veces A una cabecita por ejemplo Para hacer daño crítico 100% Pero es que Luego La explosión del daño De la fecha cargada De nivel 2 Aunque tú hayas dado En la cabeza por ejemplo No va a hacer crítico 100% Con lo cual necesitas Probabilidad de crítico Y aquí por ejemplo Probabilidad de crítico En vez de defensa A ver si hay probabilidad de crítico Yo he sido perfectísimo Directamente ¿Vale? Pero es lo que O sea Esto que he subido Quiero decir Pero es lo que hay Así que nada ¿Qué tengo yo de estadísticas? ¿Vale? Pues ya veis 1692 de ataque Y la vida de todo Eso me da igual ¿Qué tenemos aquí? 26,4 De probabilidad de crítico Y dirás Madre mía Craig Está súper low ¿Qué te vas a dar en la cabeza? Que hay poca probabilidad de crítico Aunque le demos en la cabeza Nos acabas de explicar Que luego el daño esparcido No hace crítico Aunque le demos en la cabeza Evidentemente Pero este 26,4% Se convierte En 41,4 Gracias al 15% De la consonancia elemental ¿Vale? 41,4 De probabilidad de crítico Por llevar dos personajes de hielo Cuando pegamos A un personaje de hielo O congelado O sea Que tiene el efecto de hielo O congelado Nos da 15% Por llevar dos de hielo Y como llevo a Kiki Que yo la llamo Wui Wui Pues como llevo a Wui Wui Básicamente Me da un 15% Por pegar a bichos Que tengan hielo Así que ya se convierte En un 41,4 Y gracias Al talento De aquí La señorita Ganju ¿Vale? Que está aquí Que es la primera ascensión Tras lanzar Una flecha helada Que es de ataque cargado De nivel 2 Aumenta en un 20% La probabilidad de crítico De la siguiente flecha helada Durante 5 segundos O sea Que si tú no paras De disparar flechas cargadas Pum 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 Vas a tener siempre Un 20% extra De probabilidad de crítico Con lo cual Con lo cual Yo me quedo en mi build Con un 61,4 De probabilidad de crítico Si sigo pegando A los mismos bichos Pum 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 Aún así Me gustaría tener Un poquito más De probabilidad de crítico Sí Por eso digo Que el set de hielo Os podría venir bien Si no tenéis De alegrante Incluso los 4 juntos Sí Los 4 15% más de hielo Y 20% más de crítico Creo Cuando pegas a un bicho Que tiene hielo Con lo cual Te convertirías aquí En el dios de los críticos Seguramente Pero bueno Si tenéis el de alegrante Para DPS brutal Tengo que probar el otro set Pero es que ya no me queda Ni resina ni nada Para probar Ya no puedo probar más De verdad chicos Así que De momento Esta es la build Que tengo yo Y mi combinación es Wiwi Que es esta Que es Kiki ¿Vale? Ganju de EPS Esta de joloso Ahí que pegue Y 20 Con el verde esmeralda Para bajar Lo que viene siendo La defensa de hielo Y reventar vidas Que no lo habéis visto mucho Porque no lo he hecho muy bien ahí Pero revienta vidas Cero constelaciones Por cierto Pues si lo preguntáis No, no tengo nada No tengo nada ¿Vale? Ya tengo suerte de tener al personaje Gracias ¿Vale? Los demás talentos Por cierto Si no sabéis Esto Hace que cuando estéis dentro De la definitiva Tengas un bono de daño crío Del 20% Con lo cual Haces un 20% Más de daño de hielo Cuando estás en tu definitiva Y la definitiva Pues ya habéis visto Que es bastante grande Dura 15 segundos Que por cierto Lo han chetado Porque antes Tenía en las betas 20 segundos de cooldown Y ahora tiene 15 Dura 15 Y tiene cooldown de 15 O sea que si tienes mucha recarga de energía O haces Reacciones elementales Vas a conseguir mucha energía Y vas a poder tener la ulti Todo el rato Aparte de tener el provoque este Que ya lo habéis visto Que mete hielo Y luego explota Provoca a los bichos Y luego explota Y mete más hielo Que no está para nada mal Aunque la tengo a nivel 2 ¿Vale? Vale Bulls para ponerse Ya os he dicho Artefactos Si tenéis esto Yo creo que es lo mejor ¿Vale? Y si no Pues daño el de crío Solamente por lo menos 2 piezas Aunque 4 puede venir bien Y si no 2 Y yo que sé Pues 2 de nobleza Para tirar más la ulti Pero yo me pondría las 4 del hielo Incluso Pero esto lo tengo que probar Así que no me hagáis caso del todo Armas ¿Qué arma nos podemos poner? ¡Cray! Pues yo te la digo Si tienes el arco de amos Es el mejor arco para ella ¿Vale? Ella cuando sube de nivel Cuando la vas ascendiendo Aumenta el daño crítico Con lo cual De daño crítico No nos tenemos que preocupar demasiado ¿Vale? Pues el arco de amos Nos da ataque porcentual Y aparte La pasiva es increíble ¿Vale? Está mal traducida Así que la digo yo El daño infligido De los ataques normales Y cargados Aumenta en un 15% Porque sí Eso ya para empezar Pero es que luego Los ataques normales Y cargados Que a mí me interesan Los cargados Aumentan más daño ¿Cómo? Cada vez Que tú disparas una flecha Cargada o normal Me da igual Y esté la flecha Por cada 0,1 segundos Que esté la flecha volando Desde que tú la tiras Hasta el objetivo Te aumenta en un 10% El daño Porque yo tengo refinado al 2 Creo que sin refinar Era 8% Pero bueno Vamos a hacer mi ejemplo ¿No? Que lo tengo al 10 Por cada 0,1 segundos Que vuele la flecha Desde que te sale de ti Hasta que hay el objetivo Te aumenta el daño En un 10% Hasta un máximo de 5 veces 5 stacks O sea que por cada 0,5 segundos Que es el máximo Medio segundo Que tu flecha Vuele Hasta el objetivo Te aumenta el daño Del ataque cargado En un 50% Brutal Brutal Este arco es el mejor Para Ganju Pero con diferencia Es que la han hecho Pensando para Para este arco Directamente O sea Si tenéis este arco Y tenéis el Ganju De DPS Este es el mejor Arco de todos ¿De 4 estrellas Que podemos usar? De gacha Ninguno El Errumbe es una caca Porque te baja El ataque cargado De 10% No vale para nada Los demás Son para supports Algunos podrían servir De support Pero para daño Ninguno De los del gacha Que tengo yo Al menos ¿De 3 estrellas Que podemos hacer? ¿De 3 estrellas Podéis hacer algo? Sí Este arco No está para nada mal Posee 3 estrellas El ataque básico Ya es un poquito Más bajo ¿Vale? Es lo que hay Es lo que hay Yo ahí no No puedo hacer nada ¿Vale? O sea No puedo hacer nada Pero tiene daño crítico No sé cuánto subirá Al máximo Pero ni tan mal Y luego refinada Al 5 Que es muy fácil Porque hay 3 estrellas Aumenta el daño Contra los puntos débiles En un 48% Así que no está nada mal Tú le pegas en la cabeza A un bicho Y dices Oye 48% más de daño Extra Porque sí O sea que no está Para nada Nada mal Habría que probarlo Pero yo creo que está Bastante decente ¿Vale? Entonces De 4 estrellas Tenemos unas posibilidades Que básicamente es Uno crafteado Y luego uno La tienda de Paimon Vamos a ver la tienda de Paimon El crafteado Y ya terminamos este vídeo ¿Vale? Rapidito vamos a ir Para que lo veáis Básicamente Que está aquí Vale Tienda de Paimon A mí no me gustan mucho Estas armas en general No porque sea el arco Estas armas en general ¿Vale? Porque la pasiva No me acaba de gustar ¿Vale? No me acaba de gustar Daño crítico Eso es good Pero la pasiva es Que al derrotar a un enemigo Aumente el ataque En un 12% Durante 30 segundos Pudiendo se acumular Hasta 3 veces Está bien Está bien El avión Vas a matar Y matar Y matar Y vas a subir Y vas a tener siempre En refinamiento 1 Un 36% más De daño extra Porque sí Pero en un Contra un boss O algo así No haces nada Es como si no tuvieras pasiva Por eso no me acaban de gustar Y luego Una posible alternativa Muy decente Que está aquí Que se me había olvidado Y he descubierto Gracias al chat De Twitch Enlace en la descripción Si queréis venir A Twitch Ahí lo tenéis ¿Vale? Yo hago todos los días directos Todos los días Así que no hay excusa ninguna Para no encontrarme Que luego hay gente que me dice Es que yo no sabía Que hacía directos ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si no paro Venga Vamos a quegratear Básicamente Así que hacemos este El de luz Bueno no lo voy a hacer El de luz de luna Ataque porcentual Como el arco de amos Que está bastante Bastante bien ¿Vale? Y luego lo que mola Es la pasiva Al golpear Un punto débil ¿Vale? O sea que tenéis que tener puntería Con un ataque cargado Aumenta la velocidad de movimiento En un 10% Y el ataque En un 36% Durante 10 segundos Así que si no Si más o menos Cada 10 segundos Le dais En el punto débil En la cabeza O lo que sea A un enemigo Tendréis un 36% más De daño O sea de daño No de ataque Perdón Que es un poco peor Pero bueno Ataque porcentual Y 10% de velocidad de movimiento Que no está nada mal Porque como más Como más así cargado Como más así cargado Oye pues Velocidad extra no está mal ¿Vale? O sea que podría ser Una alternativa muy buena Y si tenéis el arma De 5 estrellas De las alas celestiales Que yo no la tengo Imagino que Por ser de 5 estrellas Básicamente Y te da daño crítico Por cierto Va a estar bien Pero realmente La mejor arma de Ganju En ese sentido Es de verdad El arco de amos Que es brutalísimo Yo lloré mucho Cuando me salió dos veces En diferentes vanes Y ahora digo Bien Bien Hace mucho DPS Ya digo Mañana voy a subir El arco de amos A 90 Y voy a traeros otro vídeo Cuando ya tenga más Mejor hecho todo esto Básicamente Y va a estar brutal Por cierto No se lo he dicho Pero básicamente Ganju está a nivel 80 Pero no está ascendida Está a nivel 80 Ahí ¿Vale? Si estuviese ascendida Tendría 200,1 O sea 201,9% De daño crítico O sea Una brutalidad Salvajísima ¿Vale? Esta es la conversación De equipo que ya os he explicado De que yo de momento he hecho Ya os he dicho Mis alternativas Si no tenéis el errante Y otras cosas Y cuando la testee más Os daré una build más específica Que no unas primeras impresiones ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Espero que hayáis aprendido un poquito Que veáis que Ganju de DPS Sirve bastante Constelación 0 Constelación 1 Tiene que ser ya brutalísima Pero Constelación 0 Está muy bien Así que nada Me despido Espero que os haya gustado Que os haya servido Y nos vemos amigos Amigas Adiós 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 Adiós